¡Suscríbete al canal! 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 Ya sea amigos, así es como se hace el Dungeon del Gold Rush en modo Elite. Súper fácil, ¿o no? Bueno, sí, todos me van a decir, es que está presumiendo con su nivel de nivel 91. O sea, es que como está en nivel 162, entonces por lo tanto, presumido. Muy presumido. Bueno, quizá también muchas opiniones acerca de eso, así, de ese modo. Pero pues, bueno, les estoy mostrando una guía acerca de cómo pasar ese nivel. De la forma más, como, más cómoda, si son una sola unidad, ¿sí? Pues no más cómoda, sino de la forma, de la forma de One Units, ¿sí? Solamente una sola unidad. Por supuesto, que teniendo un nivel 91, pues tiene una ventaja abrumadora contra todos los demás, ¿sí? En cambio, si ustedes lo quieren hacer más rápido, pues creen en su equipo de Gold Rush y ahí lo tienen. Súper fácil, súper rápido y súper cómodo. Así nomás. Bueno, amigos, no debemos hacer más por este video corto que presenté aquí ahora mismo, pues... Sí, fue un video corto, pero más o menos les estoy dando una guía acerca de cómo hacer el Gold Rush modo Elite del japonés, ¿sí? No es necesario que todas las unidades estén en nivel 85 ni en nivel 75, pues para tener los tres trabajos desbloqueados. Porque aquí está la Harco nivel 70 y con eso ya es más que suficiente, ¿sí? Tienen que tener un equipo, pues... Que tenga buena coordinación, buena movilidad y sobre todo, pues... Los arqueros también ayudan en este caso. Bastante. Déjame decirte, es bastante ayudan los arqueros. O si quieren hacerlo un poco más avanzado, pues pueden hacerlo en un solo utilizando una unidad de nivel 91. Pero no, como ustedes deseen. Bueno, si no haciendo más, pues espero que les haya gustado este video. Denle un like para... Si les gustó el contenido y suscríbanse al canal para más videos. También para apoyar el contenido que yo hago en mi canal. Si no haciendo más, pues... Buena suerte con su... Corrida en el Gold Rush modo Elite. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!